... Queridos amigos del canal musical Afrolatino Hoy tenemos un invitado especial Se trata de un destacado comunicador social, periodista Bueno, vivo de muchos años en el medio de la música De todo tipo de género Él ha manejado música romántica, tropical Todos los estilos, por habidos y por saber Es una persona coleccionista, investigadora Una persona que tiene mucho conocimiento acerca de las músicas colombianas, latinoamericanas Y yo le he pedido el favor que nos comparta sus memorias Para estos documentales que estamos realizando en torno a la música tropical en Bogotá De manera sucinta Maestro Juan, mil gracias por haberme recibido aquí a su apartamento Él como todos lo conocen, pues trabajó con emisoras y programas de televisión, radio, prensa, etc Lo vimos en RCN, en Teleamiga Bueno, no sé, no me voy a extender Pero es una persona que tiene un bagaje largo de esto, de la historia de la música Y vamos a sostener un diálogo de todo esto Maestro Juan, no sé por dónde empecemos Usted, en su concepto, qué opinión, bueno, qué nos puede compartir En torno a, digamos, los, poco como resumidamente Los orígenes de nuestra música tropical colombiana Y luego la traemos aquí a la ciudad de Bogotá Sí, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a tu canal, Mañi Y para mí es motivo de orgullo poder hablar de esto Porque es una recopilación e investigación de más de 50 años Que no solamente la hemos hecho a través de la parte, digamos, musical de discos y videos Sino con muchísimas figuras que han venido a nuestro país Que gracias a Dios hemos sido tocados por la varita mágica de Colombia Colombia, pues tiene los mayores ritmos de todo el mundo Es un país, gracias, pluricultural Pero que al mismo tiempo, pues, ha extendido en todas sus zonas la música tropical Pero para hablar de la música tropical y sus compendios Necesariamente tenemos que meternos en la música moderna Porque ahí comienza todo el cambio, especialmente aquí en Bogotá En el año 1956 llega al teatro, hoy Jorge Eliezer Galitán En aquella época era teatro Colombia Exactamente Llega a una de las bandas mundialmente reconocidas Bill Haley Funtometas Ah, esos Funtometas Bill Haley Sí, la primera pachanga que se bailó, lo primero que se bailó tropicalmente Fue rock alrededor del reloj Que aún todavía pega a eso Muy bien Entonces él vino y en aquella época, pues usted se puede imaginar en los espectadores Todos de ruana, sombrero ¿Hay dos cincuenta ahí? Seis Uy, caray O sea, en ese momento estaba naciendo ya Elvis Presley Sí Oh, qué músico Del cincuenta y cuatro El cincuenta y seis ya tenía varias grabaciones Sí, el rock a roll Entonces él fijaba sus metas realmente, Elvis Presley, en Bill Haley Sí Porque Bill Haley, el único problema que tenía Bill Haley era que era visco, gordito Y ya estaba quedando un poco calvo, entonces no llamaba la atención Pero sin embargo, el hombre movía sus intereses humanos en todo el mundo Claro, esa música no sonaba sino... Y resulta... Parecieron a los amigos... Que ese... Da pa 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 Ah, 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 ah Osey que... bueno, adelante Es como para Eh... Para poder, es decir, ver uno como la música nace de seres Que ni siquiera tienen que ver con la música Él era agricultor Él vivía en una... En una poblacióncita de los Estados Unidos, como decía, Pichilla y él cultivaba repollos y cultivaba toda esa clase de vegetales y se reunían los sábados a tomar cervecita en un sitio que tenían ellos ahí, una especie de taberna y entonces ahí fue haciendo amistades con otros muchachos y les contó que a mí me gustaría pues que esa música que estamos escuchando ahí la pudiéramos interpretar nosotros y así se forman sus cometas con acordeón, con trabajo, con trabajo electrónico, batería, bajo, bajo, ya te cuento, una trompeta, dos saxos y coros y la guitarra eléctrica y ahí comienza y la voz era muy comercial, entonces él empieza a grabar Buenos Días Cocó, una cantidad de temas que impactaron con él bueno, ahí es donde diríamos comienza en Colombia, en Bogotá, la música tropical, diríamos entre comillas música tropical a bailar la gente vio que el tipo se movía así de esta manera y ahí empieza la mitad de los años 50 sí, exactamente, luego en el año 60, hacia finales de los 60, se une Alfonso Lizarazo con Carlos Pinzón y monta en el famoso juguetud moderna, entonces Carlos Pinzón pasa a ser delegado y a representar en ese momento a emisoras Nuevo Mundo entonces él le deja ese legado a Alfonso Lizarazo y Alfonso Lizarazo se encuentra con Harold y Harold había pertenecido a una orquesta tropical ahí en Cali entonces le dice, oiga, yo quiero montar aquí un grupo de muchachos que canten música moderna entonces me gustaría, a ver si usted me apoya y digo, ah sí, yo tengo un amigo que canta muy chévere, estaba estudiando medicina y se retiró porque está buscando horizontes dentro de la música entonces era Óscar Gómez Óscar Gómez y ya Lía Zamora había regresado de España y era una señorita ya volantona entonces ella también aprendió en España a cantar música moderna en aquella época entonces reúnen esas tres figuras y empiezan a montar el programa para el show de los frenéticos que se emitía, se emitieron las primeras veces en emisoras Nuevo Mundo en horas de la noche porque era el único tiempo que quedaba pues porque el resto no tenían, era para noticias y narraciones de fútbol y todas esas cosas pero Alfonso no se quedó ahí entonces al año siguiente pidió a las directivas que había que montar un programa para la juventud porque estaban pidiendo mucha música música moderna, Enrique Guzmán, César Costa, América María de México Barito Ortega de Argentina, de Beto Adrián de la Argentina, etc. entonces le dan un cupo ahí y monta una emisora que se llamó Radio 15 Claro y entonces ahí comienza a mezclar la música que le llegaba a Carlos Pinzón vía correo en esa época entonces le llegaban los Beatles, los Rolling Stones, toda esa música y la empezaron a meter ahí y luego Carlos Pinzón monta otra emisora paralela a Radio 15 pero más grande que se llamó 1020 esa 1020 pues él no la podía manejar porque él andaba viajando entonces llama a Cacharilas, Julio Sánchez Vanegas que en esa época él trabajaba con Caracol y le era directivo de Caracol y entonces le dicen dirija usted esto y claro, listo, entonces él monta varios programas y ahí empieza a sonar la juventud con ganas de hacer música moderna pero la música moderna tropical todavía no entraba entonces es cuando un señor, Juancho Vélez se reúne en Medellín con tres amigos más uno era piloto y los otros dos ingenieros y entonces ellos sabían tocar musiquita y uno al acordeón de 72 bajos ese, la tan grande él la guitarra eléctrica, el otro la batería y el otro la charrasca entonces empezaron ellos sí a montar la música tropical pero le mezclaban la música moderna o sea, el twist, el rock and roll hicieron dos LPs, dos largas duraciones que se los grabaron en codiscos en Medellín en Medellín con ese estilo que ahora podemos no, no, se puede meter porque de todas maneras tiene más de 50 años después de 50 años ya pasa a ser popular dominio público dominio público entonces creo yo que ahí es donde nace realmente la música tropical con ese grupo luego viene Gustavo Quintero que era un muchacho bastante inquieto tenía un poder económico superior famoso loco Quintero el loco Quintero entonces él le pide al papá unas vacaciones y se va para Buenos Aires porque allá tenía unos amigos que lo integran al club del clan argentino que era el primero que había en toda la América entonces Gustavo graba dos canciones con el club del clan que estaba integrado por Violeta Rivas, Johnny Tedesco, por Palito Ortega por un grupo de muchachos de aquella época entonces Gustavo regresa al país al mes entonces ya traía entre sus bolsillos y entre sus aspiraciones una serie de temas que había copiado allá y viene acá y entonces se los muestra a un gran amigo del que se llama Pacho Zapata ah, Francisco Pacho Zapata organista organista entonces Pacho Zapata le dice no pues estoy también mirando a él como entonces por qué no hacemos pero Juancho Vélez ya había bajado a había viajado a Estados Unidos a estudiar a terminar su carrera y entonces habían jodido el legado de los teenagers entonces Gustavo aprovechó el nombre ya que ellos habían hecho sus dos LPs entonces empieza con Pacho Zapata a montar un combo porque en esa época no era orquesta sino era combo un grupo pequeño un grupo pequeño era más o menos seis o siete integrantes con batería batería, el piano con Pacho Zapata con congas etcétera y empiezan a montar una serie de temas que él había traído allá La Gorda había traído de Argentina de Argentina de Argentina que ahí lo mezclan un poquito con música colombiana porque la música colombiana empezaba ¿tomical? Sí, el primero que viaja a la Argentina ¿quién fue? José el compositor de La Pira Barros José Barros estuvo en Argentina en Buenos Aires fue una de las glorias del tango allá del tango y la gente decía no, esto es de aquí, esto no es de Colombia así es, sí, sí y él era crún, él cantaba y él se movía entonces él sin embargo dejó algunos tenditas allá que hacía de su cumbia sí los dejó allá y se los grabaron incluso cuando llegue el Cuarteto Imperial allá hacia los años 70 más o menos un poco más atrás un poco 60 y... de pronto, principios de los 60 el Cuarteto Imperial copiaron ese formato de orteza lo copiaron el papá de... de este actor el que está haciendo de... de Pedro... Ah, Miguel Baroni ese fue... ese fue... Don Américo... Don Américo y Suscaribes Bellotto sí, pues Bellotto pero él le puso aquí con Alex Tobán Don Américo y Suscaribes Suscaribes, exactamente pero él venía ya desde... desde Buenos Aires con esa idea sí, así es entonces ahí se fue proliferando la música tropical entonces cuando llega Gustavo Quintero y monta los Pineders eh... empieza ya a grabar con el sello Codiscos Pancho Zapata y La Reguista y luego entra Juancho... Juancho Vargas Juancho Vargas ancianista que falleció hace dos años en Medellín, excelente Juancho Vargas y entonces ellos... Pancho Zapata se viene para Bogotá él sí queda en Medellín sí y entonces con Gustavo empiezan a trabajar y es cuando nace otra de las importantes agrupaciones ya... pegaditas al... al... al éxito que fueron los hispanos ok, los hispanos eso... eso fue organizado por los hermanos a ver si me acuerdo los hispanos todavía por ahí están vigentes sí, sí, otra generación sí, no, pero no están los amigos sí, algunos, algunos los dos sí, ahí está el baterista eh... bueno, yo... estaba enterrado con ellos y... y Gustavo graba un LP con ellos graba un LP con ellos graba un LP con ellos entonces empieza la música allá empiezan a contratarlos especialmente en los clubes de allá donde Lucho Bermúdez había dejado sus camisitas sí... donde Lucho duró 10 años en Medellín sí... él duró allá trabajando en Medellín sí... incluso San Fernando no... bueno, no, él estuvo fue... primero estuvo en el hotel Luchibara y después pasó al club campestre no... no... sí... no...